Hola, soy Carlos Delgado de Granada y tengo una pregunta para Ascenza. ¿Por qué usar Prevan Plus en almendro? Con Prevan Plus incorporamos al catálogo de almendro una nueva herramienta a tener en cuenta en la estrategia de control de plagas y enfermedades en este cultivo. Se trata de un aceite de naranja con actividad fungicida e insecticida y que posee efecto acaricida. Por su composición, modos de acción físico y su gran efecto de choque, es un gran recurso para aplicar solo o en mezcla con otros formulados, incrementando aún más su eficacia. En los campos de ensayo de Ascenza hemos probado la eficacia frente a mancha ocre y monilia, añadiendo la solución Prevan Plus a 0,2% o 2 litros a cada 1.000 litros de caldo al tratamiento con Flecha Suprem, advirtiendo una clara reducción de la incidencia de ambas enfermedades con la incorporación de Prevan Plus en cada aplicación. Tú decides Ascenza porque eres imparable.